Les dice adiós o diez sobre diez, las estrellas, los artistas, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Saludos amigos, hoy estamos en lunes 2 de agosto del 2021, programación 9722, aquí en el programa que llegó para quedarse, brindándoles buena música con el primer trío del Ecuador, con Dianita Sofía también Y esperando que la semana que arrancamos sea de maravilla, cuidándonos, si ya nos vacunaron hay que seguir cuidándonos, hay que reactivarnos por favor La economía, la salud, la economía, el apoyo entre todos y pues el agua, la luz, hay que cuidarla definitivamente, es un bien de todos, felicidades amigos Hola que tal queridos amigos, les saluda el bajista, tercera voz y eterno director del primer trío del Ecuador Y quiero indicarles que todos los éxitos del trío están y siempre estarán en el 10 sobre 10, pídanlos, los esperamos Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo, es este mismo que a la cara te está hablando No reconoces ni siquiera ya mi voz, y ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó, que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como el hielo bajo el sol, y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo si me enamoré, por eso no te olvidé Y aunque ahora tu me niegues los besos de tus labios, me muero por besarlos No digas que fue un error, jurarnos eterno amor Si en mis brazos tu temblabas, suplicando a puro grito, no me dejes por favor Parece ser que todo ya se te olvidó, que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como el hielo bajo el sol, y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano 10 sobre 10 Yo no te lo iba a decir, pero cuando yo te vi, no me pude resistir Una mirada de esas que enamoran, de esas que te hacen ver que las horas se evaporan cuando te asomas Y poco a poco voy entrando en curso, poco a poco yo le pierdo el susto Y hoy vengo a decirte no mires atrás Hoy voy a encenderte, voy a provocarte, suelta ya las flores para poder abrazarte Déjame quemarte, déjame que te enamore, voy a ser quien borre tus desamores Deja que te cante, deja que te bailes, que no pongas excusas que te llevaré de viaje Quiero ser yo, actifito cortometraje Quiero ser yo, la cura de todos tus males Quiero, yo te prometo un amor sincero Hagamos pacto con la luna y fuego Hijo, yo te lo iba a hacer No, la sonrisa del mundo Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks, y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos. Carly Snacks es toda una familia. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pifritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles, las rosquitas. Las tocinetas, tortillas. Eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos, y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo, naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Carly Snacks, contigo siempre. www.carlysnacks.com Jabones artesanales, para toda ocasión. Calidad en aromas que provocan sabores. Jabones artesanales, con deliciosos aromas, hechos con amor. Maritza Vilche The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA, inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate, desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora. Atención amigos automotrices, llegó a Tecnicentro Metálico, el GH900, actúa en la corrección de Camber y Caster, para el perfecto acabado de sus llantas. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, tecnicentro metálico, y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León, en Conocoto. Hola, somos la agrupación Roberts Van, y un saludo especial a la 10 sobre 10. Bueno, vamos a extractar esta canción, a mí me encanta, porque uno por el trabajo de pronto deja de lado a la familia, claro que hay que trabajar para la familia en cierto momento de la vida. Julio Iglesias canta, me olvidé de vivir, fabuloso. También tenemos a Jane Genia, un saludo muy grande, y disfrutando del 10 sobre 10, de Carly Esnay, las parritas, los panchitos, estamos llegando hasta ustedes con mucho cariño. De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar y yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 10 sobre 10. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Jen Jen y quiero enviar un saludo muy, muy, muy cariñoso para el 10 sobre 10. Excelente programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Besos. Única vez, que no me haces dañar. Deja de pensar y cuéntame, ya sé que no me haces dañar. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has compartido junto a él la noche y tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha. Ay, ya sé que se ha parado tu reloj. Pero ahora mismo vas a echarlo a andar. Eres pronto para dar por un amor la vida. Y bailaremos un saludo y bailaremos después una copa de más. Y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Y bailaremos por ti. Brindaremos por él porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Oh, como luz de una nueva estrella. Cada día es una nueva aventura. Y aunque extraño mucho a mis compañeros, en casa todos cumplimos misiones. Yo arreglo mis juguetes, hago mis heredas y les doy a comer a mis pajaritos. Uno se llama Panchito, el otro Pica-Pica. Y el otro se llama Fiesta. Las películas las vemos con mi familia. Ayer vimos los pitufos. Buenaza. Yo me quedo en casa. No salgas de casa. Cuídate. Lávate las manos. Ponte la mascarilla. Y recuerda que falta poco. Carly Snacks. Carly Snacks. Tres veces W punto carlysnacks punto com. Contigo siempre. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte. En Carcelena. Avenida Isidro Ayora. Atención amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora. Cambio de aceite. Frenos, alineación, balanceo, vulcanización. Llantas. Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y Pasaje Erdoiza León en Conocoto. Jabones artesanales. Para toda ocasión. Calidad en aromas que provocan sabores. Jabones artesanales. Con deliciosos aromas. Hechos con amor. Maritza Vilche. Gracias. Y aquí es el Sol Universitario. Sabe que en estos 30 años. Ya hemos visto a muchos artesanales. Hemos estado en muchos municipios de este país. Y el cariño de la gente. De nuestras autoridades. Y de nuestros auspicianos. Así de maravilloso. Normalmente Dios les pague. Y pues yo mismo lo voy a decir. ¡Viva el subteñero! ¿Te estás poniendo viejito? ¿Sí o no? En Blanzalas y Clarita Gómez están en el programa. Seguimos receptando sus videos. Diez en letras. O perdón. Diez en números. Sobren letras. Diez en números. Para comunicarse con nosotros. Para que nos miren en Facebook. En YouTube. Todos los programas están archivados. Pueden ustedes elegir el que más les guste. Y disfrutar de nuestro programa que es puro Ecuador. Felicidades amigos. Su auto lo lleva. Lo trae. Tecnicento Automotriz Metálico. Para que le funcione como un relojito suizo. Y no se olviden. Soy Hernán Salas. Espero que vean todos mis temas en el 10 sobre 10. Si un barquito de papel está portando a jugar, socórrelo, corrigele el timón. Mi amor, tal vez sea yo. Mi amor, tal vez sea yo. Quizás sea yo. Recordarás que así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío. Protégelo, cobíjalo, contágiale el calor Tal vez sea yo, quizás sea yo, recordarás que así era yo Cuando llegue al fin, el muchachito que el que te ama me va Hicen un carampe que conservaste en mí La foto de carnet, pues a mentirle que Fuiste una ilusión, danzó una ilusión Y nada más Bien sobre bien Y esto es Ecuador, nuestra música nacional Y para que lo bailen y lo gocen Clarita Gómez para ti ¡Eso! ¿Por qué me pagas tan mal? Me grito de lágrima ¿Por qué con tanta crueldad Destrozas mi vida Si en pruebas de amor te di cariño y ternura No debes pagarme así Con tanta amargura Si en pruebas de amor te di cariño y ternura No debes pagarme así Con tanta amargura Escucha la invocación Negrito del corazón Negrito del alma Y haz que tu corazón Me vuelva la calma Sin ti mi vida será Amar y dos tormentos Porque siempre vivirás En mi pensamiento Sin ti mi vida será Amar y dos tormentos Porque siempre vivirás En mi pensamiento Como luz de una nueva estrella País acuarela Sonrisa del mundo Decirte gracias Si gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditas de maíz Frutitas Mix fiesta Pifritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Cake chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com Jabones artesanales Para toda ocasión Calidad en aromas Que provocan sabores Jabones artesanales Con deliciosos aromas Hechos con amor Maritza Vilche Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban Es una aventura Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez El enlace vivo Y vuelvo Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Llegamos a la parte final del programa Esperamos de que la hayan pasado muy bien Que les vaya muy bien en esta semana Y tenemos en esta oportunidad A Jaime Enrique Aymara Danielita Gómez Cuando estaba pequeñita Y le hicimos una canción muy bonita Por cierto La recomendamos Les agradecemos a ustedes Espero que la pasen muy bien Y que disfruten de su 10 sobre 10 El programa que llegó para quedarse Ya estamos en 37 años Ha pasado el tiempo Rapidísimo El grupo más grande Quien vino con su familia Arriba las manos Y las solteras ¿Dónde están? Ya ves que el mundo da vueltas Y aquí mismo se pagan Todos los pecados Recuerdo Que tú te reías De mí te burlabas Y no me querías Y ahora Que tú estás pagando Todos tus errores Recién te aceptan Y ahora Que tú estás pagando Todos tus errores Recién te aceptas Arriba No hay deuda Si al mirar la esquina Te pasan la cuenta No hay deuda Mujeres Si al mirar la esquina Si al mirar la esquina Te pasan la cuenta Entonces No estarías sufriendo Y en esos momentos Tú fueras feliz Y hoy Te encuentras llorando Muy arrepentida La vida es así No hay deuda Que nunca se pague Si al mirar la esquina Te pasan la cuenta Mujeres De arriba Sobre pies Yo, yo, yo Yeah Yeah Na, 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 na Pasa un día Pasan dos Y se hacen tres Así pasa el tiempo Y se me hace un mes Solo sé que entre tú y yo Algo podría ser ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustas tú Y tú Y tú Solo tú Y tú Y tú Solo tú Solo tú Me gustas tú Y tú Y tú Solo tú Y tú Y tú Solo tú Solo tú Son tus ojos Tu cara tan linda Tu boca Y con esa mirada Mi mente se aloca Pues no sé Qué pensar Pues en mi mente La que no va a parar Porque sabes Que yo soy Una chica tímida Y sé que no Podré decirte Lo que pienso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú sabes Que yo soy Una chica tímida Y sé que no Podré decirte Lo que pienso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustas tú Y tú Y tú Solo tú Y tú Solo tú Me gustas tú Y tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Llego a la clase Llego a la clase De matemática Luego sigue De informática También de dibujos A mi educación Multiplicado Dos y dos son Cuatro y cuatro Y dos son seis Dos y dos son ocho Y ocho Dieciséis Pues mira cómo la ves La suma de ocho y dos son diez Sabes que te digo Lo mismo te da al revés Que no sé Y no sé Dime qué puedo hacer Solo sé Y dolor Otra vez Que yo soy Una chica tímida Y sé que no Podré decirte Lo que siento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustas tú Y tú Y tú Solo tú Y tú Y tú Solo tú Solo tú Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El día sobre día se pasó